Querían reggaeton del bueno Mami be my girlfriend, don't deja tu boyfriend Móstate solito, se te baja, se te va el tren Vete pa' que goce, antes que te manguen Tírate mamita, no te ablandes, no te ablandes Y ahora vamos a ver Cómo ahora ya van tumbando, tumbando, tumbando Tumbando, 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 tumbando en la chapa Cómo van tumbando, tumbando, tumbando Tumbando, tumbando, tumbando en la chapa Tumba la casa, mami Túmbala, 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 túmbala Tumba la casa, mami Túmbala, 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 túmbala Baby, espérame en la esquina Un pajarrito me dijo que sin ropa te ves divina Ya ando puesto pa' ti y tú pa' mí estás igual A ti que meterte presa, tú eres una criminal, band Rebote ese culo, rebote ese culo Rebote ese culo, rebote ese culo Culo, 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 culo Rebote ese culo, rebote ese culo Rebote ese culo Cuando llego todos me miran porque vengo del oeste Fumo, me sube la nota y huelo como un parapente Cuando vamos a su lado, el humo me espalda los letes Y el que me quiera tirar lo quiebro Antes que lo intente con la cara Espérate, párala ahí Voy perreando, voy perreando La nota sube elevando Tokyo 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 Ay cocoda, 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 cocoda Ay cocoda Taga...taga...taca bubata CMcQuada Ay cocoda Taga...taca bubata Bocada El de BRUNO Lc Bubo LC Oye, nosotros somos los Aramambiche